Karim Barreiro en contra de Gama TV dice lo siguiente, quienes estuvimos ahí podemos conocer la historia que se vivió con muchos trabajadores, con meses de deudas y aportaciones, sé lo que se siente, dos veces lo he vivido, es terrible cuando una empresa te hace ese daño, no solo a ti, no a tu profesión, a tu familia, de corazón espero que al fin solucionen todo, por la deuda de los que aún siguen en Gama, y por la deuda de las personas que nos fuimos, saben que es más triste, que cobraron la plata de BLN y ni siquiera la usaron para pagar a trabajadores por último, eso me habría dolido menos, se la tragaron y mandaron quien sabe a qué bolsillo, y hoy se publicó en varios medios escritos, por ejemplo, la hora dice, trabajadores de Gama TV se declaran en huelga y anuncian suspensión de actividades, el 29 de agosto, los trabajadores de Gama TV decidieron salir a las calles, encadenarse en la parte de afuera, hacer huelga de hambre, porque están exigiendo sus derechos, tienen muchísimo tiempo que no se paga, incluso la empresa no ha pagado las contribuciones al IES, ustedes saben que el IES para una persona normal, común y corriente, es muy importante, debido a que por medio de este sistema, tú puedes llegar a hacerte atender en una enfermedad súper grave, una operación o algo por el estilo, y las aportaciones no han sido pagadas por Gama para sus empleados, el secretario de los trabajadores de Gama TV, que se llama Mauricio Herrera, informó que los trabajadores de esta televisora se declararon en huelga, exigiendo que la Junta Liquidadora y el Ministerio de Trabajo les dé respuesta sobre el proceso de liquidación de la empresa y el personal. Durante la jornada del jueves 29 de agosto, diversos trabajadores de Gama denunciaron incluso a través de sus redes sociales el despido de trabajadores de esta televisora por parte de la Junta Liquidadora, es decir, los votan y ni siquiera les pagan su liquidación. Herrera también dijo que durante la jornada del miércoles 28 estaba pautada una Junta con los accionistas, pero esta no se realizó porque la accionista mayoritaria, que es el Estado de Ecuador, es decir, actualmente está a la cabeza el presidente de la República, no envió a sus representantes y no se llevó a cabo y los puntos de orden del día eran cerrar la operación y liquidar a los trabajadores, no se aprobó, porque no se realizó y hoy está haciendo caso omiso a la decisión de los accionistas y se está, bueno, haciendo lo que se les da la gana, fue lo que enfatizó, lo que dijo Herrera, que es el secretario de los empleados, ¿no? El representante de los trabajadores también puntualizó que van a llegar hasta las últimas consecuencias que a partir de hoy se suspenden las actividades, es decir, desde el día de ayer, jueves, no están laborando. Exigió que el Ministerio de Trabajo cumpla con lo determinado por el artículo 515 del Código de Trabajo y que así en ese momento acaten la ley. Nosotros nos declaramos en huelga, fue lo que manifestó. También dijeron que los trabajadores estarán a la medida de el desacato de la voluntad de los accionistas y buscarán desconocer la responsabilidad de cancelar 19 meses de sueldos y salarios y al menos 5 años de seguridad social a los trabajadores. 19 meses en que estas personas no estaban siendo remuneradas y trabajaban todos los días bajo el sol y la sombra, señores. Además de que 5 años a estas personas nunca le pagaron el IES y tras eso los votan. Los trabajadores se encuentran en la sede del canal esperando una respuesta a aclarar también lo que va a ocurrir. Recordemos que fue en el año 2008 que esta televisora fue incautada por el Estado, es decir, que en este momento nos pertenece a todos, pero ustedes saben que quien administra el dinero del Estado, que es todo el Ecuador, todos los impuestos, es obviamente el presidente de la República y sus delegados, cada uno de ellos. En todo caso, la verdad es muy terrible que esto esté sucediendo, no solamente acá, también pasó en otro canal, está pasando y yo siento que poco a poco los canales abiertos se van a declarar en quiebra. No sé qué es lo que va a suceder, no sé cuáles vayan a sobrevivir, pero a mí sí me da muchísima lástima, no solo los talentos de televisión, porque al fin y al cabo con tu imagen o con la imagen que ellos tienen pueden seguir haciendo mercado de pulgas, trabajando con marcas, pueden sobrevivir de alguna manera. Quienes sí me dan muchísima lástima son las personas que están detrás de cámaras, los productores, los camarógrafos, los locutores, quienes están detrás, quienes hacen todo este tipo de trabajo para poder llegar a la gente y que estas personas de alguna manera puedan llegar hasta sus casas. Si ustedes los ven y tienen rating, también hay dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero de BLN? ¿Qué pasó con eso? Nunca hubo respuesta. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas de lo que acabamos de escuchar. 19 meses sin sueldo, 5 años sin IES y muchos de ellos despedidos en esta semana. Te voy a leer aquí abajo en los comentarios.